Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O te vas Llevo 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 Siendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza ¿Por qué la vida no me dice nada? ¿Por qué tengo temor a las miradas? Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo ella y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo ella y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo ella y tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me hubiera traicionado, pero es tan inevitable que venga a mi cabeza. Pasajes de mi pasado y me envuelva nuevamente sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve en vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día que volvamos a encontrar, yo ya no sienta lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Más hoy, por ti mi pecho Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos que debía ser como este y como aquel. Vives, remendando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Llevo, con tristeza en mi espalda. Llevo, con tristeza. En mi espalda, tu desdicha. Llevo, con tristeza en mi espalda. Llevo, con tristeza en mi espalda. De nuestro amor. Si te hago tanto mal. ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas ¿Por qué le das tantas vueltas Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora tengo que renunciar Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí No, ni te acuerdas de mí No. Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mire tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuánto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero está inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Por eso sincero Ya no sienta lo mismo Y ya no sienta lo mismo Y ya no sienta lo mismo Estoy muriendo de mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no siento lo mismo Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Por ti Y en la distancia siempre serás 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!